Bien amigos, pues estamos aquí ya en otro programa más de Así Suena Veracruz y en esta ocasión pues nos visita aquí nuestra gran amiga Aida Judit Bienvenida Aida, nos da mucho gusto que estés con nosotros y traigas tu propuesta de lo que tú sabes hacer, que es la cantada Platícanos algo, también les damos la bienvenida también a Mónica que siempre está aquí pendiente de nuestro programa también participando en nuestras entrevistas, Mónica Pues gracias Rafita y pues saluditos a todo el público hermoso, chulo de Así Suena Veracruz y pues como tú lo dices, qué gusto tener aquí a un talento diferente porque ella nos maneja el bolerito, algo más romántico, con sentimiento pero a ver Doña Aida, cuéntenos de sus discos Muy buenas tardes, querido público que nos acompaña desde sus casitas Mi nombre es Aida Judit, en el mundo de la música me conocen como Tusita Estoy a sus órdenes, aquí agradeciendo al señor Rafael y a esta hermosísima muchacha Mónica por la invitación, la amable invitación de venir a promover mis discos Bueno, este proyecto pues data de un poco de tiempo Salieron juntos un 9 de mayo de hace dos años exactamente por diferentes situaciones que no, sería largo ahorita comentarlo posiblemente más adelantito yo les platiqué esta bonita historia Son dos, la magia del amor y por amor ¿Por qué los títulos? Porque fueron hechos exactamente por amor El amor del público, el amor de las amistades, de los conocidos, de los vecinos, compañeros de trabajo ellos también como comunicadores para darle vida a estos discos que pues mi sueño siempre fue de manera altruista obsequiarlos a quienes los necesitara y así es y bueno vengo a promoverlos para que ustedes pues me apoyen en comprarlos, en escucharlos y apoyar a esta bonita causa Ojalá que les guste, me pueden contactar a los teléfonos Son de casa, no manejo celular ni otro tipo de comunicación pero les voy a dar los teléfonos que son 812-2585 y 819-0733 Con muchísimo gusto a donde haya que llevarlos, así lo haré, encantada de ello Claro que sí, Aida nos da mucho gusto aquí, nos estamos viendo los temas y la verdad es súper romántica esta mujer Pues son covers, pero llenos de amor, de pasión Claro que sí, el amor es el que mueve todo, ¿verdad? El amor, lo esto, así es Bien pues, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros Nos vamos a ir a la música, vamos a ofrecer qué temas vas a cantar Pues traigo por ahí un par de boleritos y dos también muy bonitas como son Fuego bajo tu piel, Amor, 100 años y por ahí un himno, un himno que dejó como legado el maestro Alberto Aguilera, Juan Gabriel Es un himno para mí, yo creo que para todos ustedes también que se llama Amor, con mucho cariño Bueno, ok, pues nos vamos a la música con Aida y regresamos en unos minutos con más de su programa Así suena Veracruz Cuando estoy entre tus brazos, corazón Me quema la pasión, me quema la pasión Y el fuego de tu piel Y en tu largo que me nubla la razón Y sufro la obsesión de que tú te puedas ir No, no te vayas todavía Ven, y quédate un ratito más Ven, tan agradable tú estarías Quédate aunque sea Un ratito nada más Déjame quererte con ternura adolescente Para poder conseguir Esta entrega tan vemente Que en tus labios al besar Me hace sentir Quiero estar bajo el embrujo de tus besos Y en tus labios conocer Que tienes constante Que tienes constante Que tienes constante Juego bajo tu piel Déjame quererte Déjame quererte con ternura adolescente Déjame quererte con ternura adolescente Para poder concebir Esta entrega tan vemente Esta entrega tan vemente Esta entrega tan vemente Que tus labios al besar Me hacen sentir Quiero estar bajo el embrujo de tus besos Y en tus labios conocer Que tienes constante Juego bajo tu piel 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 Amor, no te vayas sin mí, no me dejes así, tan lejos, tan lejos de ti. Amor, no te vayas sin mí, que no ves que al partir, todito destrozas en mí. ¿Por qué el destino es tan cruel? No perdona el dolor, ni quiere robarme tu ser. Amor, por favor, no te vayas sin mí, que no puedo vivir ni un minuto alegrado de ti. Amor, no te vayas sin mí, no me dejes así, tan lejos, tan lejos de ti. Amor, no te vayas sin mí, que no ves que al partir, todito destrozas en mí. ¿Por qué el destino es tan cruel? No perdona el dolor, ni quiere robarme tu ser. Amor, por favor, no te vayas sin mí, que no puedo vivir un minuto alejada de ti. Alejada de ti, alejada de ti.